Cumbia Tóxica Grupo Los Tóxicos Hoy me despierto con el alma echar a pedazos Hoy me despierto sin querer decir adiós Vete despacio para no sentir tus pasos Vete en silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo De enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Llévate mi vida en señas No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti Los Tóxicos Y para todos los tóxicos de amor No vuelvo solo me acompaña que un retrato Y en las mañanas cuando reclamas Y en las mañanas cuando reclamarle a Dios Cumbia Tóxicos Y en las mañanas cuando reclamas No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que te vas Recuerda que el amor espera Y ahora que te vas Y ahora que te vas Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti Como olvidarme de ti Y ahora que te vas Y oras V 1 V 1 V 1 V 1 V 1 Vol 1 V 1 V 2 CC por Antarctica Films Argentina